Hola, bienvenidos a Fíjate nomás. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por mejorar tu salud? Si te dijera que adquiriendo ciertos hábitos o modificando algunos otros, podrías notablemente mejorar tu salud, ¿lo harías? No es mucho. Fíjate nomás. Número 1. El solo hecho de tomar agua es un excelente hábito, ya que más del 65% de nuestro cuerpo está formado por agua. La falta de una correcta hidratación provoca que nuestras neuronas no hagan la sinapsis correcta en nuestro sistema nervioso. Recordemos que el agua la eliminamos por orina, sudor, respiración y transpiración, por lo que es necesario reponerla. Además, tomando agua eliminamos toxinas. Es por todo esto que sería fantástico que pudieras habituarte a tomar más agua simple, pero te doy un muy buen tip. Toma agua templada al despertar. Tómate un vaso con agua. Esto acelerará tu metabolismo y mejorará tu digestión. No tomes agua con los alimentos. Tómala al menos una hora después de comer. Esto ayudará a que tu cuerpo asimile correctamente los nutrientes y evitarás la gastritis, ya que tu aparato digestivo no producirá más ácido clorhídrico que lo que necesita para el buen funcionamiento de este. 2. El estrés es un estado de alerta fisiológico que nos permite reaccionar ante una emergencia. Pero en este tiempo, con la vida que llevamos, presiones, tiempos, etc., pues vivimos permanentemente en este estado de alerta. Tratemos de eliminarlo de nuestras vidas, ya que el estrés produce cortisol en el cuerpo humano. Y el cortisol no es otra cosa que cortisona. Ese medicamento del que todo mundo huye y que puede provocarnos osteoporosis, ya que el estrés sostenido genera depresión y esto debilita al sistema inmunológico. Una forma de fortalecer nuestro sistema nervioso es con las vitaminas del complejo B. Tratemos de incluir en nuestra alimentación almendras, cacahuates, nueces, pistaches, piñón, ajonjolí o sésamo, semillas de calabaza. Todo esto es muy rico y también es muy fácil de conseguir. 3. Frutas y verduras. Consideremos el acercar a nuestra alimentación más frutas y verduras, ya que están llenas de fitoquímicos. Son poseedoras de propiedades que previenen el cáncer, enfermedades cardíacas y envejecimiento prematuro. Estaremos previniendo todo esto si modificamos un poco e iniciamos nuestra comida con un plato de ensalada. Entre más colores tenga nuestro plato, más variedad de vitaminas y minerales estaremos consumiendo. Solo por poner algunos ejemplos, el jitomate, además de proporcionarnos potasio, posee licoteno, que previene el cáncer de próstata, al igual que el brócoli, coliflor, coles de bruselas. Todas estas se les llama crucíferos y son alimentos azufrosos, o sea, tienen azufre, que también combaten el cáncer. 4. Algo un poco más difícil, pero vital, es hacer ejercicio. Pero si logramos hacer de esto un estilo de vida, lograremos disminuir nuestro estrés. Nos sentiremos bien porque segregaremos endorfinas. Fortaleceremos nuestros músculos, nuestros músculos y también nuestro esqueleto que facilitará la asimilación del cáncer. Fíjate nomás, tratemos de implementar todos estos hábitos a nuestra vida. Total, no perdemos nada y sí podemos ganar mucho. ¿Tú cómo ves?